Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bombones ¿Qué tal estáis? Pues ya estamos aquí, una semana más En el canal Bombon Rage Nada, espero que Hayáis tenido una súper buena semana Primero de todo, ya sabéis que Esta semana tuvisteis vídeos sorpresa De Howl con la Ona, que os lo voy a dejar En la cajita de descripción Por si alguien no lo ha visto o no lo sabía Y, uh, que bien todo hace Y nada, como siempre, antes de empezar Hoy toca diario de una semana con la Raki Y, uh, ya sabéis Que a mí, pues me gusta mucho daros Pues, uh, mil millones De gracias por todo el amor, el cariño Que me dais, tengo que decir que esta semana Han venido muchos bomboncines a mi casa Para conocerme, y me han traído Cositas, um Como unos papelitos Unos dibujos, bueno, que me encanta Lo tengo todo en casa Mil millones de gracias, que sois unos bombones La verdad es que Jo, um Es como un sentimiento que piensas No os conozco personalmente Ni sé de vosotros La gran mayoría de cosas de vuestra vida Pero Os tengo un amor Que Que es como Es como muy raro Ahora sois como una parte muy importante de mí Y pues nada Y Que me siento muy afortunada de teneros Que La semana que viene Hay un vídeo Que no os puedo decir nada Porque sorpresa Es una cosa que voy a hacer Que Nadie sabe Ni el Rubiales Y Así que es top secret Yo creo que os va a gustar mucho Espero que lo pueda hacer Y que no haya nada que lo impida Cruzamos los dedos Tocamos madera Y pues nada Ya sabéis que Si os gusta el contenido de este canal Pues Podéis suscribiros al canal Bombon Rage Que yo estoy muy activa En mi día a día En mis redes sociales Lo que es TikTok e Instagram Y pues nada Que ya no os entretengo más Que sí que tenéis ganas de ver El diario de la Racky Bombones Así que nada Empezamos en Tres Dos Uno Bienvenidos al canal Bombon Rage Bombones Estamos a lunes Me desperté a las seis y media He dormido en el sofá Porque no puedo dormir en mi habitación Estoy geñada con los ratones Pienso que hay ratones por todos los lados Así que empecé a dar golpes Para que se asustaran Y después Como no he dormido muy bien Me tomé mi cafelito Cogí mi amiga la Ricarda Y me hice un súper batido Claro que sí Bate que bate Bate que bate Con arándanos Y plátano Estaba riquísimo No podía parar de beber Cari Esto es un vicio Bombones Me encanta esta taza de Starbucks Y después me hizo Pues Esta mascarilla Para las ojeras ¡Ah! Que dolor! Me quité el bigote Porque tengo mucho mostacho Cariño Así no se puede salir a la calle Y después Cuando ya había pasado todo este dolor Pues nada Me cambié de ropa Me puse así de mona Me encanta este conjunto Y esta blusa Saqué a pasar a los perritos Que hoy hace un día de caquita Mira Está lloviendo La verdad Es que no me gustan a estos días Y pues nada Cuando saqué a pasar a los perros Llegué a casa Me acabé el batido Me puse este gorrito Porque va a llover Con esta súper mascarilla Y ya estaba ready Para irme a trabajar Durante todo el día No te dejes nada Raki Importante Así que cuando acabé las visitas Estuve en un bar Tomando un cafelito Y siguiendo trabajando Con mi iPad Mi móvil y todo Y eso sí Siempre comiendo Cariño Ya sabes que la Raki No puede parar de comer Durante todo el día Importante alimentarse bien ¿Vale? Cositas sanotas Y bueno A veces algo de dulce también Cariño Es que a mí me gusta Y después pues nada Me fui a coger esta súper caja Que no encontraba las llaves del coche No podía abrir La gente me miraba como diciendo ¿Qué hace esta en la calle? Y tumbada en el suelo Pero bueno Llegué a casa Y este paquete Es un montón de comida Que me traen todos los meses La verdad es que me ha pasado Encanta Os lo digo en serio Así que lo saqué todo Me archiflipecó todo lo que me vino Y después que le tocaba Pues volverlo a poner dentro O ordenarlo todo Ya lo voy a sacar por la noche Porque no puedo dejarlo en medio Que si no mi rubiales se cabrea Y después pues nada Monté la mesa Porque yo no me puedo quedar a comer Tengo una visita importante Pero venían a comer Ona y mi rubiales Así que se lo dejé todo preparado La mesita Y la comidita Que buena pinta tiene todo Y yo me fui a buscar primero todo Esta bolsa que me he hecho de Bombon Rage Y después ¡Oh! Me encanta! Y después pues nada Seguir andando para irme a otra visita A la farmacia Y me he encontrado Una notita de unas bomboncinas ¡Os quiero! ¡Gracias bombones! Después pues nada Con este floripondio Mar me dijo Toma un besito Y yo ¿Qué te crees? ¿Con un solo besito en la mejilla Tiene suficiente? Pues no Es que ¿De qué va el rubiales? Pero bueno Después me tocaba desmaquillarme Claro que sí Hacerme un bañito Con un poco de vinito Y unas chips Y ya estaba fresquita Bajé abajo Le di mimitos a mis rubiales Y estuvimos hablando un ratito En el sofá Me encanta este momento Sofá con mi cari Y después pues nada Habíamos pedido ¡Hoy chino! Estas patatas Que son como de gambas Así que buen apetit El lunes ha acabado Ha sido un día Bastante bueno Así que nada Os dejo aquí Mientras estamos comiendo La comida de chinas Y mirando una super serie Que a ver si nos gusta o no Ya os lo contaré Bombones Buenas noches Estamos a martes Bombones y la Raki Pues se puso en la camita de Ona Que está durmiendo allí Y estuve trabajando con el iPad Durante bastante rato Hasta que dije Ya no puedo más Me desperté Y me hice pues Mi chapa y pintura Me puse mi super base Tiki tiki Porque tengo muchas visitas Y quiero ir Super money Así que con la brochita Después me tapé pues Todo lo que son ojeras Imperfecciones Y dar un poco de luminosidad Y después un poco De subir el tono Porque soy muy blanca Mi vicio de colorete Ya lo sabéis Me encanta Un poco de brilli brilli Ole ole La ceja bien gruesa Que es que me encanta La ceja gruesa Dí un poco de color a los ojos Rimmel Y la Raki Estaba ready Para quitarse la cola Y decir Vámonos Que nos vamos Me cogí un montón de cosas Porque ya no voy a parar Más por casa A media mañana Tenía mucha hambre Así que me compré Un super bocadillo de fuet Que estaba riquísimo Me lo comí Súper rápido Y me puse la música Tope Tiki tiki Y nos vamos Para la siguiente visita Ole ole Estuvo todo el día Hoy para arriba Para abajo Eso sí Todo el rato Masticando chicle Cantando con mi música Ole ole Y bebiendo agüita De la buena Y después pues nada Me fui a comer Con unas compis Del trabajo Y después tenía una visita Pero podéis ver Que empezó a llover un montón Así que la Raki Se cogió su super paraguas Ole ole Y me fui hasta la farmacia Y después pues nada Ya había acabado Mi jornada de trabajo Había trabajado mucho Me puse la ropa de pádel Y pues me bajé abajo A las pistas de pádel Con mi super profe Mi amiga Cris Ole ole Pues a darle un poco la pala A quitar adrenalina Todos mis problemas Mis dolores de cabeza La verdad es que el pádel Me va súper bien Deporte importante Cuando llegué a casa Sacamos a pasear a los perros Marc con estas pintas Gracias Marc Por hacerme pasar vergüenza Y después la Raki Con su tusa Y con ese ritmo Hizo esta paz Esta fresca Italiana Buenísimo Esto es para ti Bombón Y esto es para mí Buenos días bombones Ya estamos a miércoles Ole ole Vamos que nos vamos Raki Despiértate Así que me hice una duchita Me peiné bien el pelito Para estar bien mona Esto sí siempre desodorante Bombón Es que si no olemos mal Muy importante Un poco de fritz fritz Para refrescar la cariña Y ya estaba ready Para bajar corriendo Porque llego tarde Como siempre Con mi té y mi batido Así que me fui Adiós Y después de todas las visitas De mañana Mi Yaya cumplió 91 años Así que he ido a comer con ella Mirad que guapa Preciosa Yaya Eso sí Vive en un pueblo Que no hay nadie Bombones A mí me da miedo andar Además siempre me pierdo Es que no hay ni un alma en pena Pero bueno Llegué a casa Mis perritos me vinieron a saludar Qué monos que son Ole ole Y después pues nada La Raki estaba muy feliz Porque su Yaya Le ha regalado esta bandala Que la ha dibujado ella Y mientras estaba bailando con mi Yaya Tocaron al timbre Lo fui a recoger Y tres bombocinas Me han traído estas tres cosas Son vicios de la Raki Gracias os quiero Y después me cambié de ropa Ole ole Tenía que ir con una amiga Y después a Padel Así que me cogí la mochila Y aquí es donde empezó El drama máximo Porque cuando me puse la maleta Me arranqué una uña La verdad es que el dolor Era tan drama Yo no podía parar de llorar La verdad no podía mover la mano Ni el dedo Ni nada Empezó a sangrar muchísimo Os lo prometo Que es que el dolor Era máximo Pero bueno Después se me pasó La verdad os tengo que decir Yo soy como una niña chica Y con el patinete de Ona Me fui con mis rubiales A pasear por el centro de Sabadell Y después nos fuimos a cenar Que me dijo Te puedes sentar ya Que estamos comiendo Yo sí Cari Eso tenía muy buena pinta Estaba riquísimo Y después nos hemos puesto En la cama de Onita Porque dormimos allí A mirar el nuevo vídeo De la Raki Que hizo el haul con Onita Así que os dejo Con la intro del vídeo Buenas noches Bombones Buenas noches Que te quiero Juernes La Raki siempre está asustada Por los ratones Así que siempre doy golpes Y sonidos Por si están que se vayan corriendo Me cogí mis cafelitos Porque tenía mucho sueño Además me dolió un montón En la uña Cari Pero dije Venga Raki Tómate los cafés Sube para arriba Y empezamos el día Así que empecé Con mi rutina facial Ya lo sabéis Me limpié bien Con mi super máquina Que es un vicio Para la Raki Y bajé Y me hice un super desayuno De reina Me planché Estas magdalenas Me las glaseé Y me puse crunch dentro Mirad que bueno Estaba brutal Con mi zumito de piña La Raki se lo comió todo Venga Raki Todo para adentro Para coger energías Y empezar a trabajar Durante toda la mañana Tenía muchos mails Que contestar Y bastantes pidió Uy que dolor Es que me voy dando Con la uña en todos los lados Y me duele un montón Toda la mano No sé si os ha pasado Pero parece que tenga El corazón en la mano Después me fui a comprar Una caja con todo de juegos Porque tengo una amiga Confinada para que se entretenga En casa Y después volví Estaban los perritos tranquilos Y marca haciendo la comida No me lo creo Oh my god Hoy toca Espinacas No me gustan nada bombones Pero bueno Ya que marca había empezado A hacer la comida Yo seguí haciéndola La verdad es que parecía mucho Pero os tengo que decir Que las espinacas Cuando las pones en la sartén Se quedan en nada Mirad Lo emplate Todo bien emplatadito Y después como estamos En plan healthy En esta casa Cogí pollito Para hacerle la plancha Con mi dedo tullido No podía abrirlo Pero al final lo conseguí Y pues nada Lo eché a la planchita La verdad es que el pollo Me gusta mucho Me podría comer un kilo entero Y mirad Que pinta que tiene No podía dejar de grabar Esto parece Destroir a Michelin Bombones Uno para ti rubiales Y otro para mi Es así La arranqué siempre con mayonesa Nunca sin mayonesa La verdad es que costaba Un montón salir del pote Pero al final me eché Como medio plato Y después se hicieron la siesta Los perritos y Marc Oh que susto Parecía que estaba muerto Y después cuando se despertó Se fue con bici Con sus amigos Y yo pues yo De la tranquilita Me puse en la terracita Con mi iPad a trabajar Contestar mails Incidencias etc Y después me puse A hacer un bañito Con mis velitas Espumita Y mirar el agua Con estos puntos así doraditos Me sentía una princesa Y después estaba muy relajada Y quería probar este nuevo serum Que me compré Y os lo enseñé en el haul Mirar Oh que te caes Eres una torpe Mi madre me dice Es que te vas a romper La crisma Raki Y yo ya lo sé mami Pero mirar Que color más molón de serum Es refrescante Dicen que es para la noche Pero yo ya me había duchado Así que ya me lo puse Y nos fuimos a cenar Un Frankfurt Así que chin chin Bombones Buenas noches La Raki se despertó Uh que fea Raki Cierra la boca por favor Me tomé mis dos cafelitos Me dolió un montón la uña Pero bueno Venga Raki Tú puedes con todo Así que me puse así de mona Me encanta este peinado Os lo juro Y saqué a pasear A mi dúo dinámico Que hacía tanto viento Que casi pupi sale volando Vino el de las plagas De ratoncitos Pillamos a dos Y después me peiné un poco Me hice mi chapa y pintura Ya sabéis que siempre La Raki se pone su base Contorno de ojos Y un poco para tapar Las imperfecciones Tiki tiki Un poco de color Para subir el tono Y brilli brilli Y ya lo tenía todo Para irme a trabajar Toda la mañana Y después me paré A media mañana Comí un poco de frutica Y estuve trabajando Con este viento Que parecía que me iba a salir volando Lo que el viento se llevó Madre mía Y vi un Dunkin Donuts Y no me pude resistir A comprar estos seis donuts Brutal Cuando llegué en el coche Hacía tanto calor Que me tuve que quitar ese jasey Aunque me mola un montón Mirar los donuts No puedo dejar de mirarlos Me los quiero comer todos Y nada Todo bailando Con la música tope Ole, ole Me fui pues ya Para casita Porque había comprado Una cosa súper chula Que es este espejo ¡Ah! Me encanta Además es top secret Con cositas dentro Que va con llave Y solo lo podremos ver Vosotros, Bombones y yo Y nada Después claro Después de montarlo todo Toca ordenarlo todo Cari Ya lo sabéis Así que todo el papel Y todo dentro de la caja Me la llevé La tiré en el contenedor Siempre de reciclaje Y me fui a casa A las mamis Preparamos una ensalada Y comida healthy Para sentirnos mejor Y más tranquilas Para después podernos hinchar Pues ya sabéis A los donuts Que había comprado la Rocky ¡Uh! Aquí falta un trozo ¿Quién se la comió? Por favor Así que Rosa dijo Yo quiero este Que es súper molón Pero después se lo pensó Y se comió uno de chocolate negro Yo me comí la mitad Del otro que quedaba Y mientras hacían los cafelitos Pues nada Aquí estábamos poniéndonos Como un papo Mira la sal Y con el de Kit Kat La verdad Es que era una bomba Mirar cuánto chocolate Y después vino la mami Gloria Comió también con nosotras Y después estuve trabajando Durante toda la tarde Porque tengo mucho trabajo Bombones Así que respondiendo mails Haciendo incidencias Pedidos Etc Llamaron al timbre Y yo ¡Oh! Paquete Toma ya Pero no Cari Si era mejor que un paquete Conocí a tres bomboncinas Que me hicieron esto Estoy en los mil millones De gracias bombones Os quiero un montón Me hace un montón de ilusión Así que lo colgué En medio del comedor Y la Rocky Pues nada Siguió trabajando Hasta que se hizo De noche No me di cuenta De que pasaron las horas volando Y Marc vino después de un campeonato De padel Y se comió Pues este Frankfurt Buen apetit Me despidí de mis rubiales Que se va con bici Con sus amigos Y yo mientras tanto Edité un poco el vídeo Y después me puse así de mona Teque teque Hice la camita de Ona Porque hoy estoy in love Será todo el día de shopping Así que lo voy a dejar todo limpio Antes de irme Cuesta un poco hacer la cama de Ona Porque como está empotrada en la pared Es un poco complicado Pero bueno La verdad es que ya sabéis Que a mí me encanta dejar la cama limpia Así que estupendísimo Y me fui a coger A mi mejor amiga Sally Estuvimos de shopping Toda la mañana Y después tomando pues nuestro vermutillo Y después quedé con el rubiales Porque nos íbamos primero de todo A comprar pescaíto Para toda la semana De este del rico Y después una cama Porque ya sabéis Que yo quiero una cama alta Y después pues nada Que os dejo comiendo comida japonesa Muchas gracias por todo bombones Espero que os haya gustado Si os gusta Ya sabéis que tenéis que suscribiros al canal Estoy activa en mis redes sociales Durante la semana Nos vemos el próximo domingo Y que os quiero un montón Y mil millones de gracias bombones Que tengáis una feliz semana Chao 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 Gracias.